Hoy tu canal presenta para vos Información de sumo interés para escuchar y compartir Quédate con nosotros No te lo pierdas ¿Cómo cambiar tu nombre en Facebook? Paso a paso, solicitud y normas Las redes sociales acaban siendo un reflejo de la vida cotidiana Se adaptan a nuestras costumbres y a nuestras leyes Por tanto, no es de extrañar que muchas redes sociales ahora permitan realizar procesos que hace unos años eran imposibles En este post, te explicaremos paso a paso cómo puedes cambiar tu nombre y apellidos de esta red social, sea por el motivo que sea Se trata de un proceso sencillo que ahora Facebook nos pone a nuestra disposición con total transparencia Pero que tiene un gran apartado de letra pequeña que debemos conocer antes de comenzar Lo que debes saber antes de cambiar tu nombre en Facebook Antes de que te lances a seguir los pasos que te vamos a explicar para que puedas cambiar tu nombre y apellidos en Facebook Debes saber que existen una serie de normas que Facebook exige que se cumplan a rajatabla para dar por bueno el proceso De lo contrario, nos exponemos a que nos restrinjan la cuenta e incluso corremos el riesgo de ser expulsados de la red social Nombres, títulos y caracteres prohibidos en los perfiles de Facebook Facebook exige que el nombre de nuestro perfil sea el que usamos en nuestro día a día Aún así, no será necesario poner exactamente nuestro nombre de pila tal cual viene en nuestro DNI Componer el nombre con el que nos conoce la mayoría de gente será suficiente Existen más detalles pero los describiremos en el siguiente apartado No puedes usar números, mayúsculas y minúsculas sin sentido o mezclar indiscriminadamente caracteres de varios idiomas sin lógica alguna Está prohibido el uso de títulos, ya sean profesionales, religiosos o incluso de nobleza Por ejemplo, no podremos utilizar la palabra, doctor, si nos dedicamos a la medicina Tampoco está permitido poner como nombre o apellido el nombre de una empresa u organización No puedes usar un perfil personal para representar a una organización Tendrás que crear una página de empresa u organización En caso de que lo hagas, Facebook se reserva el derecho a bloquear el acceso a tu cuenta en cualquier momento Es absolutamente ilegal y es motivo de baneo hacerse pasar por otra persona en la red social Solo puedes cambiar el nombre de tu perfil cada 60 días, aunque Facebook se guarda el derecho a limitar tu cuenta En caso de que detecte que estás haciendo un uso incorrecto de esta funcionalidad Por último, también infringiremos las normas de Facebook si colocamos frases, palabras sin sentido o términos malsonantes como nombre de usuario Lo que sí está permitido Variaciones de nuestro nombre real Puedes poner, Dani, si te llamas Daniel o Marisa, si te llamas María Isabel Aunque no está permitido poner el nombre de una empresa, sí es legal poner un nombre artístico, un apodo por el que nos conoce todo el mundo o nuestro nombre profesional Eso sí, es preferible que lo coloques en el campo, segundo nombre, o en la opción, añadir otros nombres En el caso de las mujeres también se permite poner como nombre alternativo el apellido de soltera Ya que permite que otros usuarios se encuentren al contacto en la red social ¿Cómo cambiar nuestro nombre en Facebook? Una vez ha quedado todo claro en el punto anterior, vamos a lanzarnos a cambiar nuestro nombre en la red de Zuckerberg Desde un ordenador, ve a Facebook.com e inicia sesión con tus datos de acceso Haz clic en el triángulo invertido que se encuentra en la esquina superior derecha Entra en la opción Configuración y Privacidad Entra en la opción Configuración y podrás acceder a un panel denominado Configuración General del perfil En la primera opción podrás cambiar tu nombre Podrás añadir tanto tu nombre real como tus nombres alternativos en la opción Segundo nombre Si dicha opción se te queda corta, puedes hacer clic en Añadir otros nombres Una vez hayas hecho las modificaciones necesarias, haz clic en Revisar cambios Si tu nombre va a experimentar un cambio grande como puede ser, por ejemplo, una transición de género Entonces deberás modificar también la URL permanente de tu perfil Para ello, revisa el segundo campo llamado nombre de usuario Mostrará una URL de Facebook y nos dejarán modificar ahí también el slogan asociado a nuestra cuenta Al modificar este valor, cambiará la URL de nuestra biografía en Facebook Si el cambio que vas a realizar es pequeño, te recomendamos que no toques este segundo valor Ya que podrías dificultar que algunos contactos te encuentren a través de Google Ya que puede afectar al posicionamiento en buscadores La modificación no tiene por qué tener carácter inmediato Y es posible que tengas que esperar hasta un total de 24 horas para que se aplique el cambio Normalmente se debe a que este tipo de procesos requiere que un moderador de Facebook dé el visto bueno ¿Cómo solicitar un cambio de nombre a Facebook? Si el proceso que hemos explicado en el párrafo anterior no te da resultado Facebook tiene a tu disposición un formulario de contacto en su sección de ayuda Que nos va a permitir realizar una petición de cambio de nombre En este caso, este procedimiento no es tan sencillo como el anterior Ya que nos van a exigir un documento que acredite que nuestro nombre es real El proceso para hacerlo es el siguiente Escanea tu documento de identidad por las dos caras y guárdalo en tu ordenador en formato PDF Desde un navegador en el ordenador, entra a la siguiente URL Rellena los datos de nuevo nombre, nuevo apellido y los campos opcionales de segundo nombre, si lo ves necesario Selecciona una opción de la lista Las opciones son las siguientes Cambio de idioma Corrección de error ortográfico Cambio de estado civil, regreso a apellido de soltería Cambio de nombre legal Añadir un apodo Cambio de género Otro Haz clic en, elegir archivos para cargar el documento PDF que tiene tu documento de identificación En el campo de correo electrónico, ingresa la dirección de e-mail con la que está registrada tu cuenta de Facebook Revisa que todos los campos del formulario están escritos correctamente y haz clic en enviar en la esquina inferior derecha Así llegamos al final de un nuevo espacio informativo Esperando esto haya sido de tu agrado No olvides compartir con tus amigos para ayudar el crecimiento de este canal Recuerda tener activada la campana de notificaciones para estar informado cada vez que hay un video disponible Será entonces hasta un próximo encuentro El centro de la ciudad 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 Recuerda tener activada la campana de notificaciones para estar informado cada vez que hay un video disponible ¡Dios!